Tiene la esperanza Nuevamente llegas a tu escuela Después de dos años De una larga y dolorosa ausencia Aquí te quedarás En el corazón de todos nosotros Seguiremos jugando Estudiando Cantando y gritando como te gustaba Pero ahora Lo haremos acompañado de un ángel Que nos cuidará y nos ayudará A superar los días de obstáculo Que el diario enfrentamos Querida de Dios Fue una tremenda lucha La más valiente La más reposada Gracias por ver el video Gracias por ver el video